Vamos a ver, punto de corte. No te da vergüenza, ¿no? Pedando así. ¿Qué va a hacer? ¿El primero? Se que ha faltado, ¿eh? Se que ha faltado, ¿eh? El vector directo de esta es 3-1. Y de esta es 1-2. O sea, son paralelas, son secantes. ¿Cuál es esta? Esta es 1-2. Si ha hecho el 3-2, ¿no? Si digo que las otras son paralelas, son perpendiculares. La B no es. La B está perpendicular, pero me da igual. Yo quiero hacer. Si me dan esto así, si se cortan en un punto, x tiene que ser igual que x, y x tiene que ser igual que y, ¿no? Yo no. Esto tiene que ser igual que x. Y ya está. Si x tiene que ser igual que x, y x tiene que ser igual que x. Para calcular punto de corte. ¡Abuelo! Digo, voy a calcular punto de corte. Ya está. Ella está perdido, eh. Le vale 1-1. Ya está. Con 1-1, se tiene que ir aquí. 3-1-1, 1-1 . Y si le vale 1-1, 3-1-1-1, 7-1. Ese es el punto de corte. Y si me la dan así, ¿tú qué haces? ¡Qué fuerte, tío, qué fuerte! Y yo, ¿hace un sistema de ecuaciones? ¿Cómo, cómo? ¡Que hace un sistema de ecuaciones! Igualando a X, eso es igual a 1.000. ¡No! A la X, yo cuando te daba la X. ¿Qué te lo explicas? Igual, te pones, a lo mejor, Y es igual a M, X, N. Lo mismo que me voy a decir, ¿no? Igual a M, y pasa a ver, es que es perpendicular a Osecante, tiene que ser por la M, ¿no? Yo estoy flipando, no tengo que compartirlo. Para poner distintos colores que está afectando, mire como la tiene.